Si ves cine, seguramente has visto cientos de veces a La Dama de la Antorcha, el logotipo de Columbia Pictures. Pero ¿quién es ella y cómo surgió la imagen que lleva casi 30 años? A principios de la década del 90, los ejecutivos de la compañía decidieron renovar el logotipo de la empresa que llevaba usándose desde los años 30. Así que se le encargó la tarea al artista Michael Díez en 1992 para crear una pintura que luego digitalizarían conservando la esencia del logo, pero adaptándose a la nueva era. El pintor fue aconsejado por la fotógrafa ganadora del Pulitzer, Kathy Anderson, en contratar a la diseñadora gráfica Jennifer Joseph como modelo. Los tres se reunieron a la hora de almorzar en el apartamento de Katie. Utilizaron sábanas y una tela azul para recrear la imagen de la mujer con la antorcha como referencia. Realizaron varias poses y tras el cansancio de la modelo se percataron que estaba embarazada. La pintura finalmente se entregó a Sintespian Studios, quienes realizaron la animación al 3D en 1993. La pintura llegó a estar expuesta en un museo de Nueva Orleans. A Jenny se le pagó poco y pocos la conocen, a pesar de ser una de las caras más vistas del planeta.